Bienvenido a Buenos Días Cripto. Me llamo Ronnie Rorick. Soy de Alemania y desde aquí te traigo cada día relevantes noticias del mercado de criptomonedas y cada vez más y más y más recomendaciones sobre monedas que están saliendo en el mercado y tienen posibilidades de aumentar 10 veces su valor, 100 hasta 1000 veces. Entonces quédate pendiente si no estás suscrito ahora mismo. Ve para abajo, suscríbete, también activa la campanita para que cada vez que yo subo un video tú recibes un aviso porque todo lo que yo te traigo aquí es de un gran valor y puede realmente traerte muchos, muchos, muchos pesitos o dolaritos o bitcoins en tu billetera. Entonces vamos a entrar inmediatamente al contenido. Hoy los mercados bastante regular. Sí, casi todo está en números verdes. No había gran cosa desde ayer, pero sí hay algunas noticias relevantes y también unas monedas que yo te quiero recomendar el día de hoy. Entonces, ¿qué es primero? Dogecoin. Dogecoin. Ya habíamos hablado de eso sobre los muchachos que habían ahí hecho una publicidad en TikTok. Hicieron viral este video y Dogecoin subió muchísimo de valor. Yo te había hablado hace unos días y yo había también comprado Dogecoin. Ahora, después del hackeo de Twitter, de las cuentas de Twitter, te había hablado de eso antes ayer, de gente de muy alto nivel, Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, de mucha, mucha gente, Jeff Bezos. Entonces ahorita Jeff Bezos habla de Dogecoin, de Dogecoin y inmediatamente Dogecoin sube 14%. Sí, entonces aquí tú estás viendo que Elon Musk apuesta a Dogecoin. Yo lo tengo en mi portafolio. La verdad, nunca he prestado mucha atención porque es una moneda que siempre sube, baja, sube, baja por ciertas razones, simplemente por su marketing, el fundamento atrás de eso. Todavía no lo he entendido bien. Sin embargo, eso no importa. Tú estás aquí porque tú quieres ganar dinero. Tú quieres tener una buena vida. Sea dinero en bitcoins, dinero en dólares, lo que tú prefieres. Yo prefiero mucho más bitcoins. Entonces, yo te voy a dar el consejo de que no simplemente mira siempre a los fundamentos de una criptomoneda. Los fundamentos pueden ser muy, muy buenos, pero hay que también ver cuál criptomoneda tiene mejor marketing. Sí, porque hay muchas, muchas criptomonedas en el mercado que son pura basura, pero tienen buen marketing y suben mucho. Entonces eso, bueno, no quiero decir que es pura basura, pero realmente esta criptomoneda Dogecoin no entiendo. Yo tampoco entiendo Tron. Sí, realmente Tron hace nada más que hace Ethereum y creo que Ethereum lo hace mucho mejor. Y hay otras también criptomonedas que ofrecen smart contracts y todo lo que ofrece Tron. Entonces, Tron tiene un buen marketing. Por eso se ha mantenido y por eso hace unos días también te estoy recomendando Tron. Y creo que Tron en los próximos días va a tener un movimiento bastante brusco. Hoy te quiero hablar de una criptomoneda que está muy, muy, muy pequeña. Eso es algo que dudo mucho que alguien en la habla hispana ya ha hablado de eso. No sé si tú has visto a alguien que ha hablado de eso. Ponme aquí un comentario, por favor, dime quién ha hablado de esta criptomoneda. Eso es algo que realmente es tan pequeño que todavía no están los exchanges grandes, no están Binance. Por cierto, si quieres hacer trading en Binance, mira aquí arriba abajo hay un enlace donde puedes registrar Binance. Yo estoy viendo que YouTube ya lo está borrando en muchas ocasiones estos enlaces. Entonces, si tú estás interesado en comprar todas estas criptomonedas pequeñas, 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 que no encuentras en otro lado, que todavía tienen una alta probabilidad de subir 10 veces su valor, 100 veces, 1000 veces, entonces escríbeme y yo te mando un enlace para que te puedas registrar y recibir también unas condiciones especiales. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una moneda aquí que realmente vale mucho la pena de mirarla de cerca. ¿Por qué? Porque es una moneda DeFi que apenas está, bueno, no apenas, pero hace poco creció y tiene un equipo atrás muy, muy, muy interesante que lo está desarrollando. Y mira, ¿qué hace esta moneda? Esta moneda prácticamente te ofrece de recibir intereses, un rendimiento por valores reales, del mundo real. Es decir, tú tienes un avión, tú tienes un yate, tú tienes un carro, tú tienes una empresa, tú tienes una casa. Lo puedes tokenizar y lo puedes ofrecer como colateral para tú prestar dinero a otros, dar liquidez o recibir tú préstamos. Por ejemplo, en una exchange, como yo lo hago, yo hago trading con apalancamiento, pongo un bitcoin, pido prestado 9 bitcoins. Y en este caso son gente que te prestan esos 9 bitcoins. Obviamente no los puedo retirar nada más hacer trading con ellos. Y eso está muy, muy, muy interesante. Y mira, si vamos ahorita, yo te voy a decir a cuánto está. Es un token también basado en Ethereum. Acuérdate que yo hablé mucho de eso, que Ethereum realmente va a tener un gran, gran, gran aumento. Un gran aumento por este tema de todas las nuevas monedas DeFi. Muy parecido al año 2017. Si todavía no estabas en 2017 en el mundo del Kipto Monedas, mira qué pasó con todos los ICOs, con los ICOs. Entonces lo mismo va a pasar ahorita con todo este mercado DeFi. Aquí el equipo, gente muy bien relacionada. Y aquí Tim Drepper, una persona muy, muy, muy conocida en el mercado de Kipto Monedas, invirtió, sí, invirtió grandes sumas. Entonces aquí los, ¿con quién están haciendo ellos colaboraciones? Huobi, Chainlink, Drepper, obviamente. Coinbase, Formatic, Tudu. ¿Ok? Esas son empresas con las cuales ya han hecho ellos colaboraciones. Y vale mucho, mucho, mucho la pena de mirarlo de cerca. Ok, aquí la distribución de los tokens, aquí 30% van a vender, 30% es para la fundación de los creadores y demás. Y aquí 30% es reservado, sí, para también desarrollos que van a hacer después o demás. Ok, perfecto. Performance, ¿sí? Mira, esa es una moneda que tiene todavía un volumen muy, muy, muy pequeño. Aquí dice 3.5 millones. Ok, pero si miramos aquí, aparecen los exchanges como DMG. Cuesta 1.28, 1.28. Tiene una capitalización apenas de 45 millones. ¡45 millones! ¡Eso es nada! Imagínate, si la gente invierte 45 millones en esa criptomoneda, sube 100%. 45 millones, eso es nada. ¿Sí? Tiene un volumen de 3.6. Yo lo he comprado ayer. Yo lo he comprado ayer. Yo lo he comprado en Etherbase. Aquí en esta exchange, porque se me hizo lo más fácil. Y si tú quieres un enlace de Etherbase para registrarte ahí, tú avísame, escríbeme un comentario. Yo te lo mando. Entonces, ¿qué pasa? En Etherbase costaba un poco más, pero era lo más, más, más fácil de cómo yo podía registrarme BigEx. Uniswap, sí. Uniswap para mí no me gusta mucho. Uniswap es muy difícil de hacerlo. Bueno, no es muy difícil, pero para la gente que está empezando, casi imposible. Yo compré, inclusive, contra Bitcoin, 1.31. Cuesta ahora. Y yo creo, yo creo que esta moneda puede multiplicarse por 100, inclusive en muy pocos meses. ¡Ojo! No me vienes a llorar si va contra cero, ¿no? Eso no es ningún consejo que te doy aquí. Yo te estoy informando sobre lo que yo hago. Si tú te ganas un millón, felicidades. No me des nada, pero tampoco vienes a llorar cuando esta moneda se desaparece. Es muy difícil porque Jim Draper, Tim Draper, es una persona que hace muchos, muchos años está invirtiendo en criptomonedas. Y si él invierte aquí. Y si Coinbase ya hizo una... Eso realmente no ha salido todavía. No ha salido que ellos hicieran una colaboración con Coinbase. Entonces, si tienes un poco de dinero, aunque sean, mira, 10 dólares, 13 dólares. Compras 10 monedas. Si la moneda sube a mil, son 10 mil dólares. Con la inversión de 13, nada mal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo ahorita hice. Y bueno, aquí ves también algunos catalizadores que pueden aumentar el precio. Segunda moneda, ¿de qué quiero hablar hoy? Swipe. Otra vez Swipe. Yo he hablado de Swipe hace unos días. No sé si me has dado, si me has hecho caso. Te recomiendo, si ves mis videos, toma nota. Cómprate un whiteboard, una pizarra y apúntalo. Eso es serio. Tú te puedes hacer millonario con todo lo que yo te digo. O puedes perder todo tu dinero al mismo momento, ¿no? Pero te puedes hacer millonario. Por lo tanto, tienes que hacer ciertos pasos. Tienes que ir a dar porque no se hace millonario así nomás, ¿no? Por casualidad. Entonces, apúntate todo lo que te estoy diciendo. O en un libro. Apúntate. Investiga. Mira. Entonces, de repente, tú ves. ¡Wow! Aquí hay una buena noticia de esta moneda. A ver cuánto cuesta ahorita. ¡Oye! Tiene potencial. ¡Bum! Compramos. ¿Sí? Toma eso en serio. Si tú no tomas eso en serio, no te lo van a tomar en serio a ti. Yo mucho tiempo antes, y me arrepiento de eso, me arrepiento. Yo, realmente, hace mucho tiempo atrás, desde el año 2017, empecé a hacer trading. Comprar, vender criptomonedas, pero unos pocos y nunca me interesaba muy bien. Y no estaba creando en los robots. Pensaba, ah, esos robots, si fuera tan fácil, entonces, ¿por qué hay todavía trader? Y eso, ¿no? Si yo hubiera hecho caso a la gente, hubiera investigado un poco, Créeme que hoy estos videos lo estuviera haciendo desde la mansión más lujosa en Hawái, a lo mejor. No quiere decir que no he hecho dinero. Yo he ganado buen dinero. He vivido en los últimos tres años muy bien. He viajado por todo el mundo. Y, vaya, no me quiero quejar, pero si yo hubiera tomado eso más en serio, no, hombre, créeme que una fracción de eso que hubiera tenido, tengo hoy. Pero no importa. Nunca es tarde seguimos. Mira, Swipe Token. Swipe Token es una empresa que igual hizo ya una integración con Coinbase. Tienes que entender, cuando Coinbase integra algo, la gente ya tiene facilidad de comprarlo, ¿sí? Si, por ejemplo, esa moneda, si tú la quieres comprar hoy, no, hombre, es un rollo, es un rollo de poder hacerlo. Yo, que conoce criptomodas, me he complicado mucho, ¿sí? De hacerlo, cuando las monedas entran en Coinbase, es así que la gente con un celular, con un apretón, compra la moneda, capital entra, sube el volumen, el volumen de esta empresa en el mercado, la capitalización del mercado y ¡pum! sube el precio. Entonces, Swipe, algo muy interesante y tiene una tarjeta. O sea, tú puedes realmente y eso es algo que realmente va a hacer gran cambio aquí en nuestro mundo. Las posibilidades de gastar tus criptomonedas sin tener que venderlos en una bolsa, transferir el dinero porque es un problema muy grande. Y por eso también voy en un futuro muy cercano a hacer un video sobre las mejores tarjetas Visa. Voy a pedirlos todos. Ya tengo la de Coinbase, también la de Binance, la de Swipe, lo he pedido. He pedido algunos otros de Revolut y voy a hacer un review, la de Crypto.com, obviamente, y sobre todas y sus ventajas y desventajas. Y ahí puedes tomar la decisión y pedirlo. Pero imagínate, qué bonito sería si tú con unos consejos que yo te doy, que otra gente te dan con un curso que has comprado, con propias investigaciones, empiezas a ganar mucho dinero con criptomonedas. Mucho, mucho, mucho. Estoy hablando de 20, 30, 40, 50 mil dólares por mes. Y de repente, ya no tienes esta preocupación, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo saco? Si no, simplemente, pum, lo mueves a una tarjeta y lo sacas de cajero o pagas o lo que sea. Entonces, eso es algo que mucha, mucha gente le va a gustar. Y este Swipe Token se va a usar para pagar las transacciones. También es una exchange donde puedes comprar, vender criptomonedas. Todo lo que, el pago de las transferencias en sí. Pagos, staking, también puedes hacer staking. Siempre cuando hay una moneda que hace staking, es decir, que te pagan por tenerla, por no gastarla, es muy bueno. Y descuentos pagando con la criptomoneda. Ahorita están Binance, BitRats, Bithub, KuCoin, FTX. Yo te recomiendo Binance. Hoy, de hecho, he tenido un problema que otra vez me ha visto, ha hecho ver qué tan bueno es trabajar con una exchange que tiene buena liquidez. Entonces, yo trabajo realmente con Binance y con Coinsbit. Los dos puedes, si tú quieres registrarte, los puedo yo recomendar. Me puedes mandar un mensaje y te mando entonces un enlace para registrarte. Tiene un programa de referidos. Entonces, esta moneda, Swipe, míralo. Míralo, ahorita vamos a mirar el precio. Yo la tengo en mi portafolio ya, hace tiempo. Inclusive, yo también estoy haciendo trading con ella. Yo la estoy comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Pero no para obtener una pequeña ganancia, sino para acumular más y más y más monedas. Aquí la ves ahorita a 1.5. ¿Ves qué bueno? Ha bajado un poco. De hecho, por eso la compré hoy. Ha estado a 2.14. A 2.14. Imagínate el potencial que tiene esta moneda. Entonces, vale mucho la pena de comprarla. Si tú la ves ahorita, aquí sí estaba a 2. Entonces, tiene mucho potencial para arriba. Yo hoy compré, puse a mi orden de venta en un precio muchísimo más alto. Porque también había una noticia acerca de esta moneda. Entonces, swipe, investiga, mira, toma una decisión. Ahora, la última criptomoneda sobre la cual quiero hablar es swap. Swap también, una moneda que yo apenas estaba viendo. Es una moneda todavía muy, muy, muy pequeña. Pero también con gran potencial. Que permite, básicamente, el intercambio. Intercambio entre blockchain y diferentes monedas. Entonces, es algo que... Bueno, vamos a mirar primero. El precio de esta moneda. Ten cuidado porque hay dos. Hay otra que se llama TrustSwap. Con también las letras swap. Esta no es. Estoy hablando de esta. Cuesta actualmente 3 centavos. 3 centavos apenas. Sí está subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y aquí también, otra vez, un problema con comprarla. Porque, pues, esas son monedas que no están en las grandes exchanges. Aquí tú ves, realmente están en las Ethereum exchanges. Las exchanges que están, a veces, descentralizados. Y por eso es tan difícil. Y por eso cuestan tan poquito dinero. Imagínate, aquí 44 dólares, 365 dólares nada más. ¿Qué dice aquí el volumen? El volumen, wow. Sí, realmente, muy, muy, muy pequeño. Eso es algo de alto, alto riesgo. De alto riesgo. Simplemente míralo. A lo mejor no te metes todavía o compras unas 100 monedas, no sé, 300 monedas por 10 dólares para tenerlos. Pero eso es algo, es un proyecto que realmente puede tener un gran crecimiento en los próximos semanas, años. Entonces, échalo. Ojo, apúntatelo para empezar ahorita. Simplemente para tenerlo en tu lista. Pero yo te voy a decir cuándo hay más noticias sobre eso. Sí, te mantengo informado. Pero por lo pronto ya lo puedes poner en tu lista para mirarlo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por verlo. Bueno, si tú quieres empezar con criptomonedas, mándame un mensaje, mándame un comentario. Te pido que me ayudes aquí a crecer este canal. Y quiero llegar a más y más y más y más personas, ayudar a más personas de aprovechar aquí de este mercado de las criptomonedas. Quiero también compartir todo el conocimiento que yo he adquirido en los últimos años. He escrito un libro. Si lo quieres leer arriba, abajo hay un enlace. Puedes leerlo gratis, totalmente gratis. En Amazon puedes comprarlo también si quieres. Y en muy poco tiempo voy a sacar unos cursos donde tú puedes aprender todo eso. Cómo compro monedas DeFi, cómo me meto en esos pequeños exchanges, sucios, pequeños. Ahí es donde están esas monedas. Si tú también puedes esperar hasta que lleguen a Binance, pero ya se multiplicaron por 100. Si te cuentas, si tú inviertes 100 dólares. Y tú esperas hasta que esta moneda llegue a Binance, ya realmente esas monedas. Hazte cuenta, tú la comes a 3 centavos. Cuando llega Binance ya cuesta 30 centavos. 30 centavos todavía es muy poquito. Pero, o bueno, no 30 centavos. Tres, 300 centavos que son 3 dólares, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho, mucho aquí que puedes tú aprovechar. Los próximos 18 meses van a ser de locos, de locos. Y no te lo pierdas. Aquí el mercado tiene mucho dinero, ¿sí? Y o tú tomas el dinero o otra persona lo toma. Yo voy por mi parte. Tú haz lo que tú quieres. Yo voy por mi parte y estoy bien, bien, bien posicionado. Si vas conmigo, avisa y vamos juntos, ¿ok? Muchas gracias. Nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto. ¡Gracias!